Amiga tengo algo que confesarte Una noche de locuras Estaba borracha y oscuras Y cometí un error Con otro hombre me fui a la cama Y ahora estoy desesperada Arrepentida pero ya es muy tarde Mi matrimonio no pude salvar Me duele su partida Pues lo amo a mi vida Tú que lo ves por ahí por favor Dale mi mensaje Dile por favor regrese pronto Dile que yo estoy arrepentida Dile que yo lo quiero Que sin su amor Sin él me muero Dile, dile, dile Que yo he cambiado Dile, dile, dile Que yo lo amo Dile por favor Que yo lo quiero